¿Se acuerdan que había estado con nosotros Alejandro Belmonte Velázquez? Sí, artístico solo Alejandro Belmonte Alejandro Belmonte Yo no sabía que te pida Iban a presentar, digo iban a presentar la película esta de las cuatro lunas Y prometiste que ibas a estar aquí Prometí que ibas a regresar y a regalar boletos Y que nos ibas a comentar como estuvo la presentación Ayer fue nuestra alfombra roja, también les traigo otro regalote que es Gabriel Santoyo Uno de los niños actores más prometedores de este país Que ya ha hecho varias películas y que también forma parte del elenco de cuatro lunas Que ya ahorita platicará Bienvenido Gabriel, bienvenido Gracias ¿Edad? Catorce Digo quince, ahorita quince ya Quince Entonces ya La película se ve de ocho Es más, parezco bebé todavía Sí Sí Muy joven te ves, pero talentoso y te ves bastante inteligente Oye, gracias ¿Por qué te dicen chico? Chico, pues porque estoy chiquito ¿Por chiquito? Es que con eso de las Por chiquita Con eso de las cuatro lunas como que echa uno a volar la mente Andamos bien contentos Muchas gracias por invitarnos de nuevo Digo, aparte de los boletos de regalo y que me acompañe Gabriel Ayer fue la alfombra, estuvo abarrotadísimo Alfombra roja A la alfombra roja Hoy fui yo a la taquilla para traer los boletos Ya agotados los boletos para hoy Ya para mañana ya hay comprados desde hoy Y pues sabes A ver dime Porque luego yo no entiendo muchas veces como está esta situación Hacen la alfombra roja y es una presentación Me imagino especial para público muy especial De la película Es la premiere y alfombra roja Que es como para todos los invitados especiales Actores, crew, producción y demás Que se acostumbra siempre antes del estreno en cines de toda película Y ahí nada más se invitan a aquellos Hubo gente también Grandes personalidades Estradas Y por ejemplo ayer estuvo Francesca Guillén con nosotros Nos acompañó ¿Quién más? Ay de mis amigos Este Rogelio Guerra Este ¿A poco se fue? Sí, mi Rogelio Sí, pues mi padre me acompaña a todos lados ¿A poco se fue? No, es que no Y Atrejadad Este Ay es que yo llevo tardísimo la luz No me acuerdo Bueno, pero fue mucha gente importante Pero bueno, para actores invitados especiales Horacio Franco también estuvo ahí en la alfombra Iván, tú no fuiste Pero voy ¿Cuándo me invitan? Yo voy Y fíjate que algo bien padre que está pasando con la película Es que es como rara vez Si no es que es la única película mexicana Que tuvo premieres en varias ciudades Antes de DF y del estreno en cines Ah, en el interior de la República Lo vimos estreno en Monterrey, Guadalajara San Luis Potosí, Puebla Y la próxima semana nos vamos a Tepic Y Tijuana, si no me equivoco Y más ciudades En el Distrito Federal, ¿cuántas salas se van a presentar? Muy buena pregunta Son ocho ¿Ocho? Sí ¿Ocho salas? Ahorita mismo te digo, sí DFS Universidad Fueron Buenavista, Plaza Aragón Y Town Center del Rosario Y Cinépolis Diana Con ocho salas en total La de Universidad nos queda aquí cerca Cerquita La Diana nos queda muy bien a todos De hecho los boletos que trajimos son de Cinépolis Pero ya se fueron los de la CENTE Sí, porque si no Ya se reflejaron Aparte es estrena nacional Estrena también en Ciudad Juárez Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara Hermosillo, Tepic, Tijuana Cancún, Acapulco Mérida, Pachuca, Puebla Villahermosa, León, Morelia Y las demás ciudades Aguértenme hace una semanita Se faltó aire Alejandro Alejandro Dígamelo todo Ayer que fue esta presentación de Alfombra Roja ¿Cómo la recibieron quienes fueron a ver la película Y quienes la vieron Ya sé que muchas veces dicen que Las alabanzas en boca propia Suenan a vituperio Pero cuando son buenas las cosas Simplemente hay que decirlas Hay que hablar de ellas ¿Cómo les fue? Nos fue muy bien La verdad es que estuvo lleno Estuvo agarrotado La gente, qué caras hacía Qué comentarios Pues no sé Hablando muy bien de nuestro trabajo Llorando, abrazándonos Este, hasta pellizcándonos la pompa De felicidad Porque justamente Estamos ahí para tomarnos las fotos Con los calzoncitos que tenemos Que es la promo Mérate Ellas y señoras Mérate señora Les mando un beso Y como hago desnudo en la película A ver qué te dicen A ver esa cosita Alejandro ¿Qué es? Este El calzoncito Ya sé Creo que nunca hemos platicado El tema de la película Pero Cuatro Lunas Son cuatro historias Con las fases de la luna Que expone el tema De la homosexualidad Y que en un caso Como una película Nunca antes mencionada Mexicana Está el tema de un niño Que siente la fijación Por su primo El de dos amigos Que se reencuentran en la universidad Y es como el primer amor Y primera vez El de unos cuarentones Que hay un tercero en discordia Y cuestiona Y de ruptura de corazón Y traición Y la cuarta historia Que estoy yo Con Alonso Echanove Que es la historia del anciano O adulto mayor Para que nadie se ofenda Donde está casado Con hijos, nietos Y tiene una fijación Por un personaje Que es un prostituto Que es Gilberto Que es el personaje Que yo interpreto Sé que todo esto Suena como Fuerte, desnudos, cosas Sin embargo La peli está bien bella Tiene un soundtrack increíble Es para toda la familia Clasificación C Porque si tiene Como algunas escenitas Pero es un poema Hecha película A los 10, 15 minutos Se te olvida Que es cuestión de hombres Es una historia de amor Que ya llevamos 5 premios A mejor película 15 laureles Nominar en San Sebastián Como mejor película Y que cuenta con un elencaso Como es Karina Gidi Juan Manuel Bernal Astrid Haddad Mónica Dion Alex de la Madrid Gabriel Santoyo Alejandro Belmonte Alejandra Ley Jorge Luis Moreno Un montonal de gente de elenco Que creo que ninguna película mexicana Ha habido reunido este elenco En un tema tan controversial Para tal vez Algunas personas Sin embargo Los invitamos a que vayan A que asistan Que se arriesguen Porque la ignorancia Y el temor a las cosas Es lo que nos hace estar ciegos Y esta es una película bellísima Que habla de amor Y que aquí está Garbelito Que a sus ¿Cuántos años? A sus 11 años A la peli Ahorita ya 15 Y este Oscar Olivares También que Mi Oscarito Olivares También sí Lo hemos dejado muy bien Sí, sí Habla por favor Pues sí Yo también Yo tengo una pequeña participación En la película Y fue un placer Un gozo Trabajar con todos ellos Creo que el tema de la peli Como dice Alejandro Es algo muy fuerte Pero es algo real Y es algo a la que La sociedad se enfrenta Todos los días Y qué bueno que se hizo Esta película Para poder darle un giro A varias mentes A varias cabezas Que están cerradas todavía A diferentes tipos de amor Como se demuestra en la película Pues mira Que Realmente Con los regalitos Que traen Vamos a ver Si es cierto Sí, sí El lunes Yo voy a venir aquí Con el chisme Y les voy a contar Cómo realmente Está la película Si es del tamaño Que dice Alejandro O nada más